Bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy RonisterGamer y hoy estamos jugando Genshin Impact Este video es para el primer día del bazar de las maravillas Y lo que hoy tenemos de encargo es lo siguiente Vamos a buscar a Liven Y lo que nos va a encargar es esto 5 manzanas, 5 piezas de carne De ave Y 5 flores dulces, así que les voy a mostrar las ubicaciones Para que más o menos puedan ver donde encontrarlas Para encontrar la carne de ave es muy simple Simplemente nos vamos a la entrada de Monstan Y ahí están las palomas del niño ese que luego anda ahí parado Se me olvidó su nombre Y lo único que hay que hacer es atacarlas con un ataque cargado En este caso yo voy a utilizar al viajero Pues ahí les va el remolino Y listo, automáticamente tendremos bastantes pedazos de carne de ave Aquí tenemos 3 manzanas Simplemente de donde estábamos del puente Nos iremos en el camino que está hacia la izquierda hasta el fondo Hasta topar con esta colina Aquí pueden ver en el mapa más o menos en donde estoy Aquí hay 3, vamos a recolectarlas Y ahorita les mostraré donde encontrar otras 2 Aquí encontraremos otras 3 manzanas De donde estábamos simplemente hay que seguir en línea recta Estamos en este punto de aquí Y simplemente hay que caminar hasta acá Y encontraremos estas otras 3 manzanas Para encontrar la flor dulce vamos a comenzar otra vez desde el puente Y yéndonos hacia la izquierda nuevamente Aquí vamos a encontrar una Del primer lugar donde recogimos las manzanas que está hacia allá Venimos de allá Justo aquí vamos a encontrar otra flor dulce Vamos 2 Subiendo por aquí Vamos a escalar Justo aquí sobre la orillita de este pequeño risco Encontraremos la tercera Vamos a buscar otras 2 El cuarto está a mano derecha del puente donde nos encontramos Les voy a mostrar el mapa rápidamente por donde me encuentro Justo aquí Y saliéndonos del camino A mano izquierda Estará esta flor La cuarta y nos falta una Yendo el mismo camino Casi a punto de llegar al siguiente teletransportador Les voy a mostrar más o menos Justo aquí estará la quinta flor dulce Y pues ahí hay otra arribita parece Si miren aquí hay otra 6 Así que ahora vamos a cambiar las recompensas Vamos a cambiarlas Y como podemos ver Obtenemos 40 de protogemas Y demás instrumentos para mejoras de armas Me parece que es Vamos a confirmar el canje Y listo Tenemos nuestra recompensa Nos vemos en el próximo video Bye